esta semana salió una película que estaba anticipando mucho que ya quería que saliera ya quería ver el vestuario y todo el desarrollo de la historia es la película de Cruella y pues ya la vi, me encantó, me gustó mucho el vestuario y pues quería recrear algún look, no necesariamente copiar algo idéntico sino con algo que yo ya tuviera y encontré una tela que puede funcionar perfecto para hacer algo estilo el look de la portada como un abrigo, que se ve estilo capa, que se me hizo así como que una tela que va con Cruella débil y está medio ruda a la vez bueno hoy les quiero compartir todo el proceso para hacer el look de Cruella débil yo soy Vivi y bienvenidos a Casa Hogar si eres nuevo por aquí, en este canal vas a encontrar tutoriales y tips de costura si son temas de tu interés no olvides suscribirte ¡Gracias! 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 La entretela me va a ayudar a que quede como más estructuradas esas piezas la estoy poniendo a las vistas, a la parte de arriba de la manga y al cuello en especial este no lo voy a forrar porque me gusta la tela por dentro y creo que puede quedar como un suéter saco y ser más versátil igual si estás interesado en hacer un saco forrado y toda la cosa ya lo he hecho anteriormente aquí te dejo el link para que veas el tutorial completo si quieres hacer un saco forrado y puede ser el mismo proceso de este y lo forras como explico acá las mangas llevan un corte en la parte de enfrente para que se vea como estilo capa ahora ese corte lo tengo que unir primero que nada para después ponerle la entretela en la parte de arriba de la manga ahora tenía en mente coser todo con la máquina recta y después reforzar con la overlock pero yo creo que estas dos las tengo que hacer antes con sobrehiladora y después con la recta para poder tener la abertura libre ya que no lo voy a forrar entonces este es el corte que lleva la manga voy a poner las piezas lados bonitos viendo hacia adentro para poder coser pero antes de eso quiero sobrelar este lado y este lado ya teniéndolo voy a hacer la costura acá a un centímetro y me freno aquí puse una marquita un alfiler en donde me di que empezaba mi codo esta es la parte de arriba de la manga y esta es la parte de abajo esta es más o menos la forma que va a tener el saco aquí apenas está unido con alfileres todavía no tengo la unión cosida esta es la vista que trae la solapa el cruce de botón y trae un corte aquí y la espalda que es completa es larga ahora en esta parte todavía no estoy segura de la forma que le voy a dar no sé si vaya a hacerse como más pico y en ese caso quedaría el costado un poco abierto la manga va a quedar tipo así y aquí está abierta y la manga es mucho más larga que mi brazo pero se va a ver como estilo capa o bueno eso espero y tengo también un juego de vistas que tiene la entretela que es la parte que voy forrada acá por ejemplo este con este y de esta manera me va a quedar ya la vista mucho más firme ok, entonces para el siguiente paso lo que voy a hacer es coser este corte con la máquina recta después sobreguilar para después pasarme a coser los hombros por cierto tengo estos súper lindos botones y accesorios de ODOT que estoy viendo cómo se los empleo si lo pongo botón o esta cadenita ahorita más adelante les enseño ok, para coserla el corte que trae sobre la pinza solamente voy a poner las piezas lados bonitos viendo hacia adentro y aquí hay que empatar las telas súper bien que quede una alineada con la otra para poder empezar a hacer la costura están entonces los cortes cosidos y sobrehilados voy entonces a pasarme con la espalda para unir los hombros lados bonitos viendo hacia adentro y voy a coser este hombro y este hombro igual voy a pasar la máquina recta y después la sobrehiladora todavía no voy a coser los costados porque me gustaría montar las mangas primero ya están ambos hombros y las costuras del centro cosidas tengo libre el costado planché todas las costuras hacia el centro y ahora voy a unir la vista tengo la vista de la espalda con entretela y las dos vistas del frente que las voy a unir por los hombros queda ya la vista armada esta es la de la espalda estos son los frentes y está cosida nada más de los hombros y sobrehilada ahora antes de poner la vista hay que coser el cuello el cuello lo voy a coser lados bonitos viendo hacia adentro y voy a coser todo el contorno de arriba a excepción de la parte de abajo para poderlo voltear y planchar así el cuello y para voltearlo le voy a cortar las esquinas para que salga bien la puntita pero ten cuidado de no cortar la costura que hiciste de todas maneras lo voy a voltear lo voy a planchar y después le voy a pasar un pespunte en todo el contorno para que quede un poco más asegurado y también va a servir como un pespunte decorativo el cuello armado y tiene el pespuntito así todo alrededor ahora voy a doblarlo a la mitad y me voy a basar en el centro de la espalda ya que puse un alfiler el doblez del cuello viendo hacia abajo yo creo que puedo poner también aquí un alfiler el doblez del cuello va a estar viendo hacia abajo y voy a acomodar desde aquí el cuello hasta donde llegue en la parte de la solapa y del lado contrario para irlo cosiendo este estilo de cuello no tiene mucha forma es realmente un rectángulo porque quiero que quede como que paradito se va a ver un poco más rudo según yo ¿verdad? veremos vean que padre ya quedó el cuello cosido entonces la idea es que quede así paradito la solapa quede así y ahorita con la vista vamos a forrar toda esta parte va a ser la única parte que haber forrado porque solo hay vista y realmente no hay un forro completo pero por dentro la tela está así como calientita estilo suéter ya teniendo la vista puesta vamos a poner mangas y decido qué onda con el costado a ver si se cierra por completo o si hay alguna abertura aquí estilo de cruce que traigo por cierto este outfit que traigo también está en los tutoriales tutorial ya no tuve tiempo de terminar pero ya estoy lista para poner la vista mangas y bastillas botón ojal y creo que ya termine ok para poner la vista lo que voy a hacer es bajar un poco el cuello porque voy a ir cosido como sándwich sobre el cuello entonces ya tengo armada la vista así la voy a poner encima con la entretela viendo hacia arriba lados bonitos viendo hacia adentro para alinear las piezas todo el contorno del cuello y voy a coser hasta donde termine la vista sé que tanto se entiende pero ya está cosida la vista en la parte del cuello únicamente ahora como ven está así paradita y no agarra su lugar para que se asiente un poco más lo que voy a hacer es pasarle un pespunte de retención en toda esa misma costura ese pespunte va a ir apuntando la costura hacia la vista y sobre la vista para que la sostenga ya que tenga eso voy a sobre hilar todo el contorno de la vista para continuar forrando a ver si más o menos se entiende esta es la vista este es el cuello y esta es la parte de enfrente del saco ahora por esta partecita voy a ir haciendo una costura pero asegurándome que la costura a ver más bien por acá que la costura esté viendo hacia allá o sea hacia la vista esto es lo que me va a ayudar a detenerla ya están las vistas cocidas y con su pespunte vamos a pasar ahora a las mangas tenemos abiertos los costados hasta la manga cocida y entonces ahora voy a cerrar los costados para esto nada más tengo que alinear aquí al centro del costado y coser todo corrido de abajo hasta el puño voy a hacer como en forma de una L nada más cuidado acá con la abertura que quede alineada esta parte para coser el ángulo ya el último paso es hacerle el ojal se me hace tan raro estar haciendo como un abrigo si afuera hay 40 grados bueno ahorita parece que va a llover está un poco más fresco pero probablemente hay 30 de todas maneras estoy muy animada porque siento que va a quedar muy padre en lo personal disfrute mucho la película y todo el proceso para confeccionar este saco creo que todavía hay más prendas que me gustaría recrear en general todo era en invierno otoño entonces más adelante espero presentarles más prendas del estilo pues muchas gracias por tu visita muchas gracias por estar aquí y espero verte en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!